No los veo, pero se han metido, pero la necesidad de que sea al costado. Pero no comas en un momento de tensión, que te pongo. Puedo tragar nomás. Después, yo soy el tragón. No, no están, no están. Se han ido, pero se han ido. Hoy tenemos que movernos de zona, mira, estamos aquí en la tormenta. Sí, vámonos. Ya fue, vámonos por... Ah no, mira, justo es donde están ellos. Por aquí, por aquí. Sigue bajando, sigue bajando. No nos vayan a sorprender de arriba. Sí, sí. Con cuidado. Mira arriba en todo momento. Con la tercera persona, míralo, sí, de reojo. Vamos por acá. No, esto es el otro lado. Sí, pero para rodear. No nos han visto. Ahí están, ahí están. ¿Vamos por ellos? Esto. ¿Cuánto es posible? Cuidado, está su compañera adentro. Me han puesto una trampa, cuidado. Lo escuché. Pase lo que pase, no entres. Va a subir, va a subir, va a subir. Va a estar arriba. Va a estar arriba. Cuidado, aquí está, aquí está, aquí está. Voy a subir el techo, mejor. ¡Ah, la mierda! Corre, 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 corre. Ah, es para allá. Salta en todo momento, salta. Y vigílalos atrás. Nada más tengo un bazucazo. ¡Ya tormente, carajo! Sube, 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 sube rápido. Corre, corre, corre. Vamos, nada más. Corre. Cuidado. Cuidado con la caída aquí, porque a veces... La madre, tormenta de mierda. Sube corriendo. Ellos van a estar atrás, cuidado. Ah, verdad. Creo que sí, vamos. ¡Uy, cuidado! ¿Dónde están? Están ahí, están ahí. Pero van a tener que avanzar, cuidado. Van a tener que avanzar. Sí o sí van a tener que avanzar. Madre. No me pude curar. Mejor voy a... Perfecto. Sigue, 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 sigue. Avanza, avanza, avanza. Creo que los... Que hay que ser que se quedaron en la tormenta, porque les empecé a disparar. Bien, bien, bien. Cuidado, cuidado. A ver, aquí, aquí. Pero porque estamos también dentro de... Oye, la tormenta está acá, la tormenta está acá. Salta, salta. Pinche tormenta. Rápido. ¡Ay, Dios! Odio esta tormenta, ¿verdad? Ya está. ¡Ay, deja de correr, carajo! Es el personaje. ¡Mira, mira, mira! ¿Ah? Hay dos en la torre. ¿Dónde? Pero van a venir por ahí. Cuidado, van a venir ellos por ahí. Van a venir ellos por allá. ¿Nos esperamos? ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí están, ahí están! ¿Dónde? ¡Ahí están, mira, mira! ¡Ahí dos, ahí, mira! Cuenta, a ver, ¿dónde? Vente por acá, vente por acá, vente por acá, vente por acá. Vente por acá. ¡Ay, ay, ay! Están construyendo, ya vi. Mira, a ver, a ver, a ver. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. En el momento cuando justo... Pero por qué ellos sí van a tener que salir. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están corriendo! No, no creo, no creo. A ver, ¿no nos han visto mejor o mejor? No, porque si disponemos ellos, nosotros de acá... No, 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 creo que es que se van a enfrentar a los otros. Ah, mejor, mejor, aprovechemos, aprovechemos y muere. A ver, a ver. ¡Mira, lo mío, lo mío! Yo diría que matemos estos de acá. No, matemos estos de acá y luego nos reunimos de su base y matemos a los otros. Porque ellos no tienen base ni nada. Ya le bajé vida, ya le bajé vida. No te asumes. Ah, sí, tienen base. Tienen base, tienen base, cuidado. Pero los atrás van a tener que... ¡Mira, mira! ¡Se fue uno, se fue uno! Dale, dale, dale. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? A ver, vamos, vamos. Porque uno de sus compañeros... ¡Vamos, vamos! Cuidado, cuidado con los del otro lado. Sí, sí. Ah, ¿verdad? O mejor pasemos el largo que ellos se maten. Espera, espera, no. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuida, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mate a uno, mate a uno. Mate a uno. Pero queda su compañero. Ahí está, ahí está, lo va a curar. ¡Oh, mierda! Ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. Ya está, bueno. Espera, quiero que se teo rido. Me están disparando, creo. No, 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 está bien. Me están construyendo atrás, pero no nos han visto todavía. ¡Está avanzando la tormenta! ¡Ay, carajo! Corre, 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 corre. Toma lo que puedas y corre. Corre, corre, ya no, ya fue, ya fue, ya fue. Corre, 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 corre. Estamos muy lejos, corre. ¡Ah, su madre! Está lejos. Quedan 12. Mira, cuidado, ya han construido. Sí, sí, sí. Ah, ya han hecho su base ahí, creo. Han hecho su base ahí. Ah, a sumar estos cómo se plantan, ¿no, ni? Esos bases. Corre, corre, corre. Creo que le estamos ganando un tiempo a la base. A la tormenta. Sí, sí, la tengo en esta media pecha. A verdad, ya me acostumbré a construir más rápido, así que sí, creo que podamos construir más rápido. Tú disparas, yo construí. Bien, bien. Creo que... Justo. ¡Oh, shit! No. Voy a acercar, corre, 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 para allá, para allá, para allá. Aquí, 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 en la colina, en la colina. Ah, justo estamos al borde de la tormenta. No, pero ellos van a tener que avanzar. Van a tener que avanzar el COC de ellos. Ya está. Quédate aquí. A ver, espérate, me voy a curar porque no tengo una vida. Sí. Ahí están, ahí están. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Cuidado, cuidado. Buenas tardes. Carajo. Están ahí, están ahí. Cuidado, están ahí. Mira, mira, acá hay otro, acá hay otro. Aquí hay uno. Hola. Hola. Ya está muerto. Hombre, estoy bien. Muy cuidado, no, mejor. Es que... Ah, su madre. Construye, construye, mejor hay que empezar a construir. Ah, tiene minigun. Qué colega. Ah, hay una minigun, eh. Agárrala. Sí, ya la cogí, ya la cogí. Quedan ocho. Listo, más, escudo. Dame, 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 dame. Necesitamos nuestra base. No, no creo, no creo, no creo. Hay que... Hay que hacer como que no tenemos base. Y hay que... Camuflarlo. Mira, mira, están ahí al frente, así al frente, mira. Están que se enfrentan ahí. Ya los vi, ya los vi. ¿Vamos por ellos? No, no, espérate, espérate. Es que no tengo mucha munición. Yo sí. Ya, dispérate. Van a agarrar sus cosas. Disparamos, ya. Ya, ya fue. Vamos, vamos, vamos. Ah, buena, buena. Es que no tengo balas. No tengo... Ah, bueno, tengo un sniper. Pero no lo veo, no se asoma. Uy, chuche, hay un sniper. Baja, baja, baja. Estamos bien aquí, estamos bien aquí. Ah, sumar, es que todos están haciendo bases. Sí, es lo peor. Quedan seis, quedamos cuatro. Quedan cuatro, nos vamos a promotar. Tenemos que montar cuatro. Ah, sumar. Pero mira esas fortalezas, papá. Mira, acá hay una caja. ¿Quieres construir? A ver, a ver, qué hay. Vamos a construir donde un sniper nomás. Ay, pero ya tenía. Mira, acá hay vendaje, nos puede servir. Sí. ¿No tienes espacio para vendaje? Deja, dejas que se maten entre ellos, porque justo estamos al borde y aparte no se han dado cuenta en nosotros. Sí, sí, nadie sabe de nuestra existencia. No, no. Sí, también están que se bombardean ahí. No hay nadie por nuestra izquierda, ¿no? No, no, no. No, aparte que hay un murito justo ahí. Quedan, sí, quedan tres. Sí, sí. Están tres, están tres. ¿Ves, te ganamos? Lo presiento, te juro. A ver, mira, 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 aquí nomás es... Espera, que se cheque un poco más. A ver, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Quedan tres. Baja, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Vamos a hacer un rato, que pase un poco de tiempo. ¡Oh, me han disparado, me han disparado con el fuego tirado! ¿De dónde, de dónde? No sé, no sé, no lo vi, no lo vi. Ay, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está? ¿Está en la esquina del fondo? Al fondo, al fondo, por las escaleras esas grandes. Ya, 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 creo que ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya, ya. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Vámonos de aquí, mejor, vámonos de aquí. Vámonos a la asilla, vámonos a la asilla. Corre, 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 corre. Ojalá, que no lo vean, que no lo vean. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ven, 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 ven conmigo. Ven conmigo, que el que le decía se da cuenta, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo. Aquí, aquí, aquí. No, no, ahí no, ahí no. Porque de nada más podemos escapar. Métete, métete. Métete. Es que por ahí no vamos a poder escapar. Métete, mamá, métete. Buena estrategia. Yo sé lo que te digo, métete. si no que necesito munición también que aumento de tensión te lo juro a los que nos acabamos de enfrentar esos dos son los que es un grupo de dos aparte falta uno yo me voy curando están que se matan entre 10 están que se matan entre 10 buen plan y que bueno que nadie nos vio no hagas ruido no hagas ruido porque justo el que está aquí está justo encima de nosotros están que se matan están que se matan no hagas ruido no hagas ruido con las armas Dios que tensión estamos a punto de ganar estamos a punto de ganar mira la zona esperemos que justo termine aquí por favor que termine aquí hay que esperar un poquito porque ellos también van a avanzar entonces que ya se avance nosotros por detrás y punto el que está arriba está que va a tener que avanzar aparte yo tengo mi digan para destrozar su estructura ah bien bien ahora si destruyo la base puedo hacerlo el wey sigue disparando el wey sigue disparando pero donde están a ver si hay un hueco que ver acá mira hay un globo no puedo ver a donde está disparando asuma y no se mueren esos tres quedan si 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 no 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 que no se matan oh se murió uno falta uno queda uno los mató los mató los mató los mató los mató los mató queda uno espera 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 tranquilo oh oh corre 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 no se ha visto sal que estamos aquí sal que estamos aquí matalo matalo ¿dónde está ahora está? está arriba está arriba salte a sumar ay bien 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 le di una bala pero a ver vamos vamos con escopeta con escopeta va a caer va a caer vete yo no ganamos ganamos ¿cómo es eso? toma la captura toma la captura toma la captura bueno estoy entiendo pero ganabas que buena lo creo hemos ganado sin Flavio sin Flavio te lo dije esta es la buena te lo dije te lo dije esta es la buena Dios mío uy te briste ay no puede ser oh que chévere que hermoso ganar por primera vez por primera vez hemos ganado no puede ser ay Dios que buena estamos ganando a ver a ver has hecho directo porque dije que has hecho directo no 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 pero puedo grabarlo o sea al video puedo subir los últimos 15 minutos de grabación ay bien bueno bueno Dios que hermoso ¿cómo se lo mataste? porque yo lo más le di unos cuantos con no 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 yo le empecé disparar con la minigun y entonces él aparte por el daño de caída ya venía entonces justo cuando entonces él se concentró en ti y lo maté justo con un tiro a la cabeza porque le bajé unos 67 de vida más o menos si si yo le estaba bajando el escudo más y pum me maté que bueno que bueno jajaja justo cuando te mató justo ahí en ese momento lo maté bien ay por Dios que emoción que bueno este hay que mostrarle a Florio si si lo voy a subir esto nada más yo lo obviamente tengo que subirlo hay momentos de